Le invitamos a observar el procedimiento para insertar un enlace de navegación o hipervínculo. A continuación, se describen los pasos para insertar un hipervínculo en Word. 1. Copiar el enlace web que requiere insertar. 2. En Word, seleccione la palabra o frase sobre la cual quiere insertar el enlace. 3. Clic derecho sobre la selección. 4. Elegimos hipervínculo. 5. Pegamos el enlace en el campo dirección. 6. Hacer clic en aceptar. Está activado en Word el enlace de navegación o hipervínculo. Hemos concluido.